Bienvenidos a La Crónica en Primera Plana. En este espacio usted podrá encontrar los hechos que será noticia este jueves en el departamento. Armenia como vamos, segunda entrega. Vivienda y servicios públicos, medio ambiente y seguridad. El primer informe de calidad de vida reveló que la capital quindiana debe prestar atención en temas de seguridad, las 54 quebradas del municipio y los 44 asentamientos subnormales en zonas de riesgo. En Juegos Súperates, Quindió sigue ganando, esta vez obtuvo dos bronces. Gracias a las actuaciones de Olga Juliana Villada en la disciplina de judo y Brandon Niño Bejarano en atletismo, la región sumó los metales de bronces y ahora cuenta en su haber con un total de 13 medallas logradas en la vigencia. Fueron condenadas las bandas delincuenciales, los fresas, los chatarreros y los topos. Estos grupos al margen de la ley operaban en las carreras 20, 21 y 22 entre las calles 13 y 16 de Armenia. Los 35 integrantes deberán pagar entre 5 y 9 años de prisión. El 57% de los quindianos aprueba al gobernador y el 55% de los armenios al alcalde. Según el Centro Nacional de Consultoría, Carlos Eduardo Osorio ocupa el lugar número 11 entre los gobernadores y Carlos Mario Álvarez ocupa el puesto número 9 entre los mandatarios municipales del país. Esta fue la Crénica en Primera Plana. Recuerde que el desarrollo de estas noticias podrá encontrarlo en nuestra edición impresa, en nuestra página web www.crénicadelquindío.com y en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.